Esta es una producción de Grupo Fórmula. Sandra Roman Díaz, una admirabilísima colega, periodista, directora editorial de la revista Digital MX y para fortuna nuestra colaboradora de este espacio. Muy buenos días, Sandra. Hola, muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte, como todos los junios. Bueno, gracias. Hemos estado siguiendo la nota de la acusación que hay por enriquecimiento inexplicable contra Julio César Serna, exjefe del gabinete de Miguel Ángel Mancera. Ocupó también otros cargos importantes como director de la central de Abasto en la Ciudad de México. ¿Qué tan contundentes estas acusaciones y cómo fue que se fue desenredando esta madeja? ¿Cómo empezó la investigación? ¿Cuáles fueron los primeros indicios de que había algo muy extraño en el patrimonio de este hombre? Bueno, sí, Ricardo. Mira, en la columna que publicó este viernes llamada Una American Express, un chofer y cast en Acapulco, las citas contra Serna, pues explico precisamente cuáles fueron algunos de los hilos que ha ido tejiendo la Fiscalía de la Ciudad de México para acusar a Julio César Serna, que como todos sabemos, es un hombre muy, muy poderoso durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Él y su hermano, quien era el secretario particular del entonces jefe de gobierno, pues eran conocidos entre los círculos de poder por quienes movían de alguna manera los hilos y muchísimos botones importantes en la Ciudad de México. En esta columna explicó que las autoridades tienen en su carteta de investigación que encontraron transacciones inmensuales para un funcionario, sobre todo cuando era funcionario, para un funcionario que ganaba un sueldo más o menos mediano de 500 mil pesos, 400 mil pesos mensuales en una American Express. Entonces, encontraron casos en Acapulco en las que los recibos de los servicios están a nombre de un chofer, o sea, de su chofer, y también otras propiedades que están a nombre de quien es su pareja y quien no declara alguna actividad empresarial importante o tenga algún cargo importante. Es lo que platico yo en esta columna, Ricardo, que por supuesto es un entramado de investigación de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues que se vino fraguando ya desde hace más de un año y que empezó con la participación de algunos testigos, como por ejemplo el expresorero Miguel Ángel Vázquez, quien fue detenido y quien presuntamente, o se cree, estaría dando el mayor número de pistas, los documentos y datos, ¿no?, para la investigación de todos los exfuncionarios que estuvieron en el sexenio 2012-2018 con Miguel Ángel Mancera y que pues se habrían incurrido en enriquecimiento ilícito y otros delitos. Oye, ¿y tú crees que esta investigación vaya a crecer y pueda involucrar? Desde luego no tienes una bola de cristal, pero con tu experiencia, ¿crees que pueda involucrar a algunos otros personajes del gobierno de Mancera y al propio exjefe? Pues mira, sin duda, como bien dices, no podemos prever lo que viene, pero el cerco alrededor de quien fuera el jefe de gobierno cada vez es más estrecho. Es decir, se empezó con su ex tesorero, que como todos sabemos, bueno, la persona que está en ese cargo mueve algunas de las decisiones más importantes en cuanto al dinero, incluso cuando las transacciones son irregulares. Y después, pues, el ciclo, por ejemplo, con el encargado de la reconstrucción, Edgar Tupuy, con los encargados de vivienda, Colin, con otros personajes que fueron clave y que los periodistas que hemos investigado en la Ciudad de México, sobre todo en ese periodo, sabemos que fueron personajes muy poderosos y que, bueno, están acusados de movimientos y de actos de corrupción sumamente graves, muy cercanos a las decisiones que tomaba el entonces jefe de gobierno. Entonces, por supuesto, la pregunta es qué es lo que irá a venir después. A mí me parece que hay elementos para involucrar a más funcionarios públicos de alto nivel y, por supuesto, para en algún momento apuntar a el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, probablemente. ¿Algo más que nos quieras decir sobre esta indagatoria que estás llevando a cabo, mi querida Sandra? Nada, pues que estaremos pendientes, Ricardo. Como sabemos, este sexenio fue un sexenio muy cuestionado, un sexenio en el que creció el narcotráfico en la Ciudad de México, un sexenio en el que se presionó hubo grandes actos de corrupción en temas inmobiliarios y en otros rubros en la Administración Pública de la Ciudad de México y, pues, por supuesto, seguiremos muy de cerca este tema y, como lo menciono también en esta columna, pues, habría que ver también si este personaje en especial, Julio Cerna, quien acaba de ser, por cierto, vinculado a procesos, el jefe de gabinete, pues, también va a ser investigado por presuntos negros con el narcotráfico cuando estuvo frente a la Central de Abasto, por ejemplo, que es por donde ingresa parte de la droga que llega a la Ciudad de México, al menos por la vía terrestre. Sí, y la Central de Abasto, que es una ciudad aparte, donde se manejan enormes cantidades de dinero todos los días. Bueno, gracias como siempre, Sandra, gracias por estar con nosotros, Sandra Romandía. Muchas gracias a ti y un gusto saludarte. Buen día, igualmente. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx